Atención porque vamos a hablar también de accidentes de tránsito, pero vamos a hablar específicamente de recomendaciones por parte de los cuerpos de soporro para evitar este tipo de incidentes, sobre todo en los últimos días que la cantidad de accidentes han alcanzado cifras, alarma. Diariamente se reportan accidentes de tránsito a nivel república y esto es preocupante tomando en cuenta el saldo de las tragedias que se provocan a consecuencia de estos accidentes viales provocados en su mayoría por personas que conducen incluso bajo efectos de licor. Estamos en estos momentos con Víctor Gómez de Bomberos Voluntarios que nos da detalles en cuanto a accidentes que han ocurrido, precisamente ese fin de semana hubieron tragedias en diferentes puntos. Sí, así es, muy buenos días, déjeme comentarle que Bomberos Voluntarios estuvimos atentos al llamado de la ciudadanía por medio del teléfono 122, esto a nivel nacional, donde se reportaban accidentes de tránsito. De inmediato los técnicos en urgencias médicas de las 134 compañías acudieron al lugar para brindarles soporte vital avanzado. Importante mencionar que los accidentes de tránsito se originan por el exceso de velocidad, además de ello no respetar la señalización de tránsito, además de ello recomendamos por favor no rebasar en curva, respetar las áreas donde hay túmulos, porque también al pasar estos a alta velocidad puede provocar que se accidenten o vuelque el automotor. Datos importantes de causas de tragedias reales, como se ha indicado por parte del vocero Bomberos, situaciones que vienen a preocupar, tomando en cuenta las estadísticas que cada día son derivados de estos accidentes y recalcar el tema del licor, en este caso no mezclar volante con alcohol, ya que muchas veces las tragedias ocurren principalmente inclusive en horas de la madrugada, horas de la noche y se incrementan durante los fines de semana, ante ello el llamado por parte de instituciones de socorro para respetar la velocidad y respetar la vida.